Ey, el lombi. Baby, baila, ey, quédate calla, tú no digas naa. O si, baila, ey, pónteme de espalda y no digas naa, mama. Baby, baila, quédate calla, tú no digas naa. O si, baila, pónteme de espalda y no digas naa, mama. Ponte ready, que la noche es corta. Y uno sea calora, pa' que dejar pa' después lo que podemos hacer ahora. Y a quien no le gusta que se joda. Ey, que tú tienes la vainita. En serio, tú te ves bien bonita, oye. Podemos jugar la botellita. La verdad te atreves, te atreves mejor. No importa si no me conoces, tú te vas conmigo esta noche. Tenemos tus datos, yo sé que te gusta y te soñe. No importa si no me conoces, tú te vas conmigo esta noche. Ay, sabiendo lo que tú dure, tú te vas conmigo esta noche. No desean la quita pa' pillar, pa' pillar. Yo siento que esta vaina va a estallar, va a estallar. No te voy a decir más naa. No te voy a decir más naa. No desean la quita pa' pillar, pa' pillar. Yo siento que esta vaina va a estallar, va a estallar. No te voy a decir más naa. No te voy a decir más naa. Baby, baila, quédate calla, tú no digas naa. Oh, sí, baila, póteme de espalda y no digas nada, mamá. Baby, baila, quédame callar tú, no digas nada. Oh, sí, baila, póteme de espalda y no digas nada, mamá. Yo sí baila, pechito con pechito, barriga con barriga, besito con besito sin miedo. Ombligo con ombligo, mami, frente con frente, yo sé por qué te digo excuse me. Me dijo tú y se te aguaron los helados, ey, estás muy rico y yo no he probado. Ya calentaste la comida y si no te la comes, me pongo bravo, bravo, bravo. No importa si no me conoces, tú te vas conmigo esta noche. Sí, tenemos tus datos, yo sé que te gusta el beso. No importa si no me conoces, tú te vas conmigo esta noche. Ey, sabemos lo que tú dices, tú te vas conmigo esta noche. Baby, baila, quédate con callar tú, no digas nada. Baila, sí, baila, póteme de espalda y no digas nada, mamá. Baby, baila, quédate con callar tú, no digas nada. Oh, sí, baila, póteme de espalda y no digas nada, mamá. Que bueno conocernos. No me music, Marquinhos, you know me music